hola bienvenidos a nuestro canal de youtube Miriam Leonardo Tango hoy vamos a ver una pequeña colgada que se puede implementar en el baile social no va a ser muy muy grande va a ser contenida pero al mismo tiempo linda para poder hacerlo en la milonga antes de ir al vídeo por favor asegúrense de hacernos un me gusta compartir con amigos y suscribirse al canal nos ayudan un montón a crecer el canal pero sin más preámbulos vamos a trabajar ahora ok vamos a mostrarles esta colgadita para baile social costado ochito posición de colgada paso para resolver y seguimos hasta el cierre el cierre con un poquito de síncopa síncopa podemos hacer en síncopa podemos hacerlo en sistema cruzado pero en este momento vamos a hacerlo en sistema paralelo y con síncopa bien qué hacemos ahora tenemos que hablar un poquito más despacito porque no todos son argentinos y tenemos la tendencia de acelerar cuando hablamos español castellano así que vamos a hacer el esfuerzo empezamos por el comienzo perfecto para los varones para los de los que marcan vamos a empezar un paso al costado y para poder girarlo y volver a la línea de baile sin tener que andar dando vueltas vamos a hacer esto en línea no hacia el costado este sería como un 8 básicamente manteniendo el abrazo cerrado vamos a lo principal es acá dar el paso cerca de la base del pie de base de atrás de ella si no muy lejos no muy cerca un poquitito a esta distancia está bien levantándola un poquitito desde las costillas no con los codos y de acá vamos a generar un poquitito de envión hacia afuera teniendo esa primera marca la vamos a mandar en círculo se dan cuenta este pequeño movimiento que lo estamos iniciando pero no estoy yendo todavía una vez que tenemos ese pequeño impulso de ahí el varón va a seguirlo a ese es a ese impulso la levantamos para que vuelva a eje y de acá si pasito atrás chiquitito dentro de todo lo más chiquitito que se pueda para no ir en línea con en contra de la línea baile costado y vamos a una resolución básica que puede ser en tiempo resolución con la sincopa perdón para las o los seguidores vamos a hacer el paso al costado 8 atrás siento la marca de otro 8 y un poquito de elevación en la marca eso me va a llevar a los pies juntos para seguir cuando desliza la marca seguir con mi pierna izquierda hacia atrás yo no sé lo que viene supuestamente no voy a girar sin la marca entonces aquí siento la marca de empezar a pivotear sé que tengo que conectar la pierna izquierda que está atrás con la derecha que está adelante para un pivot manteniendo la izquierda estirada constantemente haciendo un círculo para afuera hasta que el líder o el que marca levanta la posición voy a mis pies juntos y sigo adelante con la pierna izquierda para juntar otra vez y vamos a una resolución atrás atrás costado y pies juntos entonces lo hice despacito para que no se anticipe la persona que sigue y no lo lastime a la persona que marca exactamente yo me anticipo y puedo hacer ah ya sé que viene la colgada entonces hago tú y lo tironeo a él en este caso es cuando pierde el equilibrio se puede lastimar la espalda exactamente ahora antes de seguir una cosita tenemos muchos alumnos en italiano mucha gente que nos deja mensajitos en italiano si sos italiano mensajito atrás para reportarte vamos a hacer eso vamos a aprender italiano para hacer vídeos en italiano de hecho perdón díganos de dónde los están viendo de qué ciudad de qué país básicamente así le respondemos ahí mandamos saluditos entonces vamos 1 8 como en diagonal rotación cierre el abrazo acompaña levanta impulso pequeño rotación alrededor levanta paso atrás costado y resolución en síncopa una de las cositas perdón en que estaba haciendo durante la rotación la estaba mandando podemos hacerlo en un paso como lo hice yo un solo paso si se les dificulta y necesitan hacer uno dos pasos también está bien lo único que tienen que tener en cuenta es que no sea moviéndose como un edificio sí para el que sigue es importante que sienta el eje en un solo lugar estoy haciendo el 8 cuando desplazo como para hacer la colgada voy a salir del eje con piernas pero no con cabeza y hombros no voy a hacer esto porque esto achica la posición de la pierna en realidad quiero que se elongue la pierna y puedo desplazar un poquitito el centro si este es mi axis mi centro puedo desplazarlo pero en comparación a cuánto desplazo la pierna no puedo desplazar la cabeza el axis si la pierna es cortita necesito elongar la posición de la pierna puedo hacer más y hacemos en que no es abrazo cerrado pero siempre voy a elongar la posición de la pierna y después un poquito la parte del torso jugar parte arriba del cuerpo vuelvo al eje desde la parte de arriba del cuerpo la pierna no vuelve todavía o sea que si estoy en el máximo punto no voy a volver la pierna y después no voy a volver el cuerpo y después la pierna entonces para ir pierna cuerpo cuerpo pierna esta técnica es muy importante la hacemos en velocidad normal para que nos sigan sería 1 y perdón 2 3 levanta 4 y 5 y 6 pies juntos 7 8 1 y 2